Y bueno, ya hemos visto y hemos tocado durante ya varias décadas y muchos de los teatros en el Perú tampoco cuentan con el equipamiento necesario. Entonces es un poco trabajoso tener que ir y reforzar el equipo y si no caminas con el sonidista de tu grupo, pues es complicado en varios de los teatros de nuestro país. Entonces es un trabajo conjunto, es un trabajo de sonidistas que sepan de música, que sean profesionales, de buen equipamiento musical, que ya lo tenemos, y de una solvencia musical del músico y también de su instrumento. Entonces creo que vamos por buen camino, pero yo creo que a veces falta decir las cosas como son. ¡Gracias!